bueno voy a tomar aquí estamos tomando un bus hacia el centro de palma de mallorca y luego tomar otro bus hacia el aeropuerto cuando puedo cuando las circunstancias son propicias prefiero ir en bus al aeropuerto o del aeropuerto hacia la ciudad en bus para ahorrarme ahí algún dinero de los taxis que son mucho más caros claro cuando las circunstancias son como hoy es de día y que tomó el vuelo a las 3 de la tarde así que todo es más fácil claro cuando uno habla el idioma en este caso aquí en este país no tenemos ningún problema ya cuando haya que manejar otros idiomas inglés o francés alemanes y la cosa se pone más difícil ya para buscarla para andarse orientando que es lo más complicado orientarse va a tener que obligarme obligarme a pagar de esas aplicaciones donde tiene un sin digital o sea tener que pagar internet para los países donde uno no habla español o no habla inglés y otros idiomas sólo maneja el español voy a tener que haberme obligado a pagar esas esos sin digitales o comprar un chip en el aeropuerto que no me gusta prefiero jugármela me gusta la aventura de jugármela pero ya se hace poco cuesta arriba todo se hace y además puede ser hasta un poco más caro por por la parte de la información es muy importante la información y muy bien y y y y y y y y y el pueblo se pierde por falta de conocimiento y es el conocimiento lo importantísimo todos los los viajes se hacen mucho más baratos si uno sabe cómo manejarse es el aeropuerto palma de mallorca la que vive en el lugar puede manejarse y le sale más barato viajar como dice don quijote de la mancha que viajar no está en la posada sino montado en él en el rocinante y yo también puedo decir que viajar no está en el hotel sino estar sentado en el bus en el tren o caminando por una ciudad desconocida eso es viajar para mí es ser disfrutar de él de leer esa emoción de estar en un lugar nuevo lugar donde nunca ha estado y pues eso es una especie de aventura es salir de salir de ese confort de lo conocido cuando se puede desenvolver perfectamente en su ciudad en su pueblo en su país porque lo conoce todo y sabe dónde meterse en un lugar nuevo no está uno con ese tipo de ya no está cómodo no sabe que a qué atenerse puede informarse mucho claro que sí buscar pero aún así ya estando en el lugar que no es lo mismo y 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